Estas en sintonía de Radio Manojitos Manojitos, una radio llena de pasión No estamos soñando en verdad El talento hecho realidad De su humildad santo el éxito Y ahora es simplemente un crack Sueños de niñez convertir Alguna vez un gol a estadio lleno Eludiendo al coltero En casa faltaba el pan A veces faltaba el té Y nunca dejó de soñar Con algún día ser un crack Sueños de niñez Y changas del barrio Cara sucia Y sudor y barro Sueños de niñez Y changas del barrio Cara sucia Sudor y barro Zapatillas rotas, cara sucia Y los retos de mamá Pero es lindo jugar Y en su mente imaginar Y en las calles son estadio Y en las calles son estadios Y las balas pa' que el picado Las sirenas eran cantos Y un gol ahogaba el llanto Y en las calles son estadio Juegos de niñez Recuerdos del barrio Cara sucia Sudor y barro Juegos de niñez Recuerdos del barrio Cara sucia Sudor y barro ¿Saben qué? Voy a ir a Punta Arena Voy a avisarle a la gente De empresarios de allá Que quiero invertir con ellos Y voy a traer jugadores Voy a traer jugadores Voy a hacer escuelas de fútbol Voy a hablar con la comunidad Para que todos sean de Magallanes Y eso pues Me voy ahora Tengo que irme a Punta Arena Chao Ah, ah Se me olvidaba Se me olvidaba decir que Vamos a jugar la Copa Chile Ya y me llevo Magallanes Para jugar la Copa Chile El próximo año Así que Ya, bueno Ahora sí, me voy Chao Ah, algo importante Les cambié la camisera Ahora es azul con amarilla El vuelo se me va Quedo atento a sus comentarios Muchachos Aquí comienza Magallanes Manojito de Claveles Sean todos bienvenidos Aquí comienza el programa deportivo de la hinchada más querida de Chile Magallanes Manojito de Claveles Y queremos invitarles a que nos acompañen Para que se informen de las noticias del club Su historia Información de los partidos Entrevistas Y demás información de interés para el hincha carabelero Todos seremos desde este momento una sola voz Nos interesa tu opinión Caremos al aire en vivo La idea es que tú también participes en esta transmisión Debatiendo y compartiendo tus sentimientos por los colores albicelestes Preparados y listos Ya está nuestro conductor Francisco Llanes Panchoca Y demás comentaristas Que junto a nuestros auspiciadores Se dan la bienvenida a este espacio de opinión y conversación del hincha Al estilo familiar que nos caracteriza a los magallánicos Comenzamos entonces Magallanes Manojito de Claveles Ya está al aire Cuando sales a una lucha Se nos estremece hasta el corazón Cuando sales a una lucha Se nos estremece hasta el corazón Bien muchachos Buenas noches Otro programa más El octavo El octavo El octavo Programa De Magallanes Manojito de Claveles En realidad es un placer Es un placer poder estar con ustedes Y a contarte ahora A contarte ahora En estos momentos nos contactamos también con www.manojitos.cl online Y estamos al aire también por la radio Así que Por Facebook online y por la radio Hemos tenido algunos problemas con la radio Así que yo creo que a futuro Vamos a hacer solamente Manojitos A través de Facebook No sé si les parece eso Pero Vamos a trabajarlo ahí Un placer muchachos Estar contigo Con ustedes Ha sido una semana bastante movida Mucha polémica Durante la semana Correa pasó piola ¿Cierto? Con la polémica en la camiseta Y otras cosas más Y Bueno Se está adhiriendo mucha gente al Facebook Voy a intentar leer Todos los saludos muchachos Voy a intentar leer Todos los saludos que pueda Los prometo Los prometo Mire Está lleno Grande Panchoca Camilo Ignacio María Roxana Mora Hola Aquí Todo Salga bien Gracias María Roxana Marco Antonio Dice Deberían estudiar bien En serio La situación del entrenador Vamos a tocarlo hoy día Pero ojalá que me llamen Ahí está el número de teléfono Así que Depende de ustedes también Que den su opinión Porque esto no Esto no es un monólogo Yo no puedo estar hablando Y hablando Y diciendo lo mismo de siempre Ustedes tienen que llamarme Hola Panchoca Buena Buena parodia Gracias Claro Porque hay que comenzar Un poco con humor Porque la verdad Las cosas Miren Para comenzar Vámonos de lleno Al tema de la camiseta Vámonos de lleno Del asunto De De Ogaldes De Puntaren Y todo ese asunto Miren Hay un Quiero leerlo mejor Porque Lo saqué Y esto Lo tenía Me lo enseñaron Cuando estaba en la universidad Y dice Miren El primer axioma De la comunicación humana Propone la imposibilidad De no comunicar En otras palabras Y aunque no se utilicen Palabras Ni signos visibles Siempre existe la comunicación Siempre Pues Todo comportamiento Es una forma De comunicación Así por ejemplo El acto De no hablar Con alguien Está comunicando Está comunicando Algo en sí mismo ¿Y por qué digo esto? Porque aquí La comunicación Se interrumpió La comunicación No existe Nadie comunica nada Y al no comunicar nada Nadie Se transforma todo esto En rumores En groserías En insultos En nos oponemos todos No nos gusta Esto Nos van a robar a Magallanes Etcétera La sociedad anónima Tiene un plan De lograr Que Magallanes Genere dinero ¿Lo entienden? O sea ¿Ustedes creen Que la sociedad anónima La semana pasada Dijo Vamos a cambiar Una camiseta A Punta Arena ¿O creen que usted O Galder No planificó No ir a Punta Arena Hace tiempo atrás Esto no está Y no lleva Un cronograma De trabajo Lleva un cronograma De trabajo Que nadie sabía O que muy pocos sabían Pero que lo lleva Lo lleva La sociedad anónima Está trabajando en eso Va a Punta Arena Busca inversión Busca camiseta Le cambia la camiseta Le dice que va a jugar La Copa Chile allá No nos avisa Y no le avisa a nadie Y va ahí Y se presenta Y tenemos que tener Esta información A través de los medios Punta Arenense Ahora Una vez que el hincha Sabe todo esto Claro Insultos Dirigentes tal por cual CTM Ven a chupar Etcétera Etcétera Y todos Que la camiseta Ladronos Quieren robar el culo Que se lo quieren Ya a Punta Arena Y se transforma En una bataola Obviamente A alguna gente Le gusta Y le gusta La camiseta Le gusta la camiseta Le gusta Que vayan a probar A Punta Arena Porque se supone Que este proyecto No es nuevo De esa Punta Arena En los años 70 Hubo una intentona Y nadie dijo nada Cuando mucha gente Incluso de la barra Y fierro Fierro Magallánico Fueron a Punta Arena A ver a jugar A Magallanes Con Arica Gustavo Entonces Esos acercamientos Ya habían existido Ahora Lo de la camiseta Y la verdad Las cosas Que a mí Me pegó Como fatal La guata Esa es mi opinión Personal Esa es mi opinión Personal Ojo Yo no soy El vocero De la sociedad anónima No soy El vocero De la corporación Ni nada de eso Pero La verdad Las cosas Es que En lo personal No me gustó No me agradó Pero resulta De que estaba En el computador Enojado Muy enfadado Por la situación Y se acerca Alguien que amo mucho Y se acerca Y me dice Oye que linda La camiseta Que bonita Y de Magallanes Entonces Por eso les digo Muchachos y muchachas De punto de vista De No podemos matar A alguien Que llega al estadio Este domingo Y O el domingo Cuando juega Magallanes Con la camiseta Azul Entonces Es muy complicado Muy complicado La corporación Ahora Este lunes que viene Va a hacer una reunión Y quiere juntar A todos los hinchas posibles Para poder después Sacar un comunicado Comunicado Muchachos Si la corporación Tiene que tener La copia Del Del contrato De venta Del club A la sociedad anónima Y tiene que decirle Y tiene que decirle A la gente Oiga El club Por contrato No se puede salir De Santiago Porque yo Panchoca Estaba en En el hotel Cuando se vendió El club Yo estuve en esa reunión Y yo me acuerdo Yo me acuerdo Que el club No se podía cambiar Los colores En la camiseta En la camiseta De titular La albiceleste Esa no se puede cambiar No se pueden cambiar Los signos Y símbolos De Magallanes Cosa que se ha modificado No se han cambiado Y ahí también han rayado Yo prefiero La calavera Le digo a Tiro Pero No se puede ir Magallanes de Santiago Entonces Eso lo sabe La corporación Se supone Que debiéramos Informarle a los hinchas Ogalde En honor En honor a ese Laudo arbitral Que fue sensación En Chile En noticia nacional Le puso ¿Por qué? Por eso Bueno Con los tiempos Se ha ido modificando Esta idea De que Magallanes Debería pertenecer También Un pedacito A Punta Nen Y a esta región De Magallanes Por ejemplo Miren lo que pasa Con Palestino ¿Palestino van cuántas? 700 500 personas En los estadios Hace 4 años atrás 3 años atrás Pero con todo esto De la idea De una Palestina libre Salvemos a los palestinos Que están siendo Sus hijos Se va acumulando Acumulando Llegando inversión De otro lado extranjero Se potencia el club Y vean Palestino está lleno En el estadio Gracias a que aprovechó Esta investida De 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 la causa palestina Miren lo que hizo Unión Española Unión Española Para que ustedes sepan Unión Española Hace 4 o 5 años atrás No permitía Que ninguna persona De De cualquier Persona Que no fuera De descendiente Legítimo de españoles No podía ser socio Del club Unión Española ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta De que estaban Achicándose Achicándose Y nadie podía entrar al club Y ahora están llamando A los haitianos Llamando a los peruanos Llamando a todos Gratis Entrar al estadio Porque nosotros somos La colonia de los emigrantes Vengan para acá Porque necesitan gente Necesitan llenar el estadio La Universidad Católica La Universidad Católica Estuvo en segunda división No nos olvidemos No nos olvidemos de eso Es un club Pobretón Que estaba ahí Bueno no era Pobretón Pero Es un club De montón ¿Para qué estamos hasta cuando reforzó su vínculo con la gente de la Universidad Católica y resulta de que, bueno se asoció entre comillas, se vinculó a la Universidad Católica a la gente de Estado Social Alto y ahí está la Universidad Católica un buen estadio en el barrio alto bueno, entonces para llegar a la primera división, muchachos se necesita una inversión una inversión, y maravillanes tiene una inversión de un hombre o de unas dos o tres personas, pero para mantenerse en primera división se necesita mucha plata, muchachos y muchachas mucha plata y la culpa también, de alguna manera, la tiene la sociedad anónima, porque la sociedad anónima por años ha sido una sociedad anónima cerrada, no se ha abierto a los socios y eso incluye, no meter a ninguno, ojalá, a esta gente gruñona, a esta gente de Magallanes que reclama todo y que se opone a todo y bla, bla, bla porque, ¿para qué estamos con cosas? ellos no van a hacer que el magallánico se meta la mano durante la semana leí con gran preocupación que reclamaban por el pedigrí magallánico o sea yo veía en las redes sociales oye, ¿por qué estáis de acuerdo con la camiseta? ¿por qué estáis de acuerdo con quien nos conecta a los caldes? o sea, ¿tú no sois magallánico? o sea, ¿tú no creís como? o sea, ¿tú no sois magallánico? ¿qué venía a opinar le será a usted? o sea a veces estoy convencido señores y señores de que nosotros tenemos secuestrados al club o sea, todos los que somos antiguos de esta cosa no queremos que nadie entre porque somos de pedigrí ¿qué nos dio el derecho a nosotros de decir quién es magallánico y quién no es magallánico? vamos a seguir todavía siendo un club chico de 500 personas 700 uy, si llegamos 500, 400 personas al estadio si éramos 700 personas en el estadio en el último partido porque la gente de Santa Cruz dijo gente había como 300 al frente entonces ¿qué? vamos a jugar siempre sabiendo que no existe nadie en este país que donde nos podamos o hay un nicho donde no nos podamos agrandar mi tío abuelo el papá de mi abuela perdón el hermano de mi abuela mi tío Armando él llevó a los 12 años a mi papá al estadio mi tío Armando tenía 40 años mi papá tenía 12 años o sea cuando mi tío abuelo ya era socio magallanes por su papá y su papá era un profesor normalista que era socio hincha del vaquedano o sea si buscan un pedigrí o sea yo soy el príncipe soy el rey de esta cuestión yo debería ser heredero entonces entonces muchachos hay que dejar que vengan los hinchas hay que dejar que entre gente a magallanes no podemos quedarnos y seguir con esta historia vamos a morir así y necesitamos inversión pero si usted me pregunta si magallanes tiene que irse a Punta Arena si nos quieren cambiar los símbolos si nos quieren poner esa camiseta que para mí bueno no va a ser un juicio de valor pero no peleemos entonces peleemos con fundamentos y no insultemos muchachos porque magallanes no se va a ir a Punta Arena los puntareneses tienen que venir a ver a magallanes acá o podemos regalarle un par de partidos algunos partidos allá en Punta Arena ¿cuándo? cuando puedan porque si usted no sabe en Punta Arena no tiene deporte durante el año porque Punta Arena funciona con los deportes de octubre a marzo y por eso es que Hogarde le ofreció la pretemporada allá porque va a ser en el verano donde puede haber buen clima ¿se entiende o no? o sea no tiene el estadio y el estadio es una inversión enorme bueno no me quiero alargar de esto muchachos a mí no me desagradan muchas cosas yo no tengo la razón de nada pero tengo una pregunta y si tantos años pululando en los potreros y si tantos años pasando pellejería en la segunda división en la tercera división hasta Correa no sé si usted me está viendo Correa pero ¿te acuerdas profe Correa cuando usted tenía que estar comiéndose un sándwich en el chancho con el chancho antes de entrar al estadio porque eso es lo único que teníamos para ofrecerle en San Miguel ¿se acuerda o no? mucha gente no sabe esas cosas ahora no digo que la sociedad anónima fue nuestra salvación pero no se me pasen delitos sociedad anónima nosotros tenemos también derecho de opinar y hacernos sentir ustedes no están comunicando sociedad anónima no está comunicando en la hincha lo que el hincha necesita saber y esto de tomar por sorpresa al hincha de esta situación y pasarlo a llevar ustedes estarán poniendo una soga al cuello que después se van a alimentar porque ustedes mismos se van a tirar entonces la otra pregunta es ¿y si fuera esta la forma? ¿y si Ogalde tuviera razón? ¿y si para llegar a primera división necesitamos este tipo de inversión y para mantenerlo en primera? ¡oh! estoy pecando estoy diciendo algo feo estoy ayudando a la sociedad anónima no muchachos esa es la situación bueno terminado quería hablarlo eso lo tenía aquí en la garganta así que bueno hay saludos Jorge Alamo me gusta responder Panchoca como siempre con ese entusiasmo muchas gracias Arnold bueno y está mucha gente mucha gente en la línea vamos al partido vamos al partido este fin de semana muchachos este fin de semana el partido siempre lo mismo durante esta semana hemos escuchado al técnico repetir reiterada veces que estamos con la posición de balón vamos a escuchar al técnico las declaraciones del técnico de esta semana después vamos a hacer un resumen del partido y después vamos a las llamas telefónicas así que atentos ahí está el número de teléfono porque vamos a las llamas telefónicas vamos con el profe así que espérate vamos a poner el profe aquí le vamos a dar mi espíritu ochentero acaba muchachos de aparecer acaba de aparecer es Tito Yann el que le está haciendo la entrevista Tito Yann se pasó bueno entrevistó a medio mundo siempre salimos a buscar los tres puntos indiferentes de los nombres que funcionamos dentro de esta forma en el 7 la primera 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 pasa que la exclusión de la primera la primera nos da la posibilidad de que habrá su granumérica nos da la posibilidad de poder modificar y se lo sabe porque en el momento adecuado decidimos sacar a Nicolás que estaba haciendo un gran partido porque estaba bastante desgastado ya dejamos en ofensía prácticamente a cinco jugadores y más un lateral es decir intentamos con Arañiz con Jones intentamos con Besica con Matías Pinto con Maciero más las discusiones de Suazo con Mauro Guirre en base a eso si analizamos tres resultados indudablemente que no tuvo el efecto que nos esperábamos pero siempre tranquilidad ha intentado fórmulas para poder llegar al gol bueno él dice que intentamos por todos lados que tratamos de llegar con fórmulas para llegar al gol ay profesor su fórmula para llegar al gol pero bueno vamos Tito le hace otras preguntas y el profe responde está arreglando semanas primero mencionar que nosotros el sistema de juego el esquema es inherente el esquema de juego y el posicionamiento racional que tienen los jugadores de ocupación dentro del campo de juego pero nosotros tenemos un ADN que es diferente a ese que tiene que es crear superior numérica en el campo de juego ya él dice que el ADN del club es crear superioridad numérica dentro del campo de juego eso bueno el equipo rival en algún momento tiene el jugador de calabra porque el correr tras el balón genera mucho desgaste este equipo tiene esa sensación que no tiene no contentos pero sí tranquilos porque el equipo de la interna además tiene una forma tiene una idea bien clara y en base a eso hoy día tuvimos la deuda de no poder concretar esa vocación que hoy día el equipo generó porque bueno él habla directamente de una deuda o sea él asume que no poder concretar es una deuda ¿ya? y lo entiende así siendo empático en realidad con sus jugadores pero también reconociendo de que no la metemos adentro digamos no sé cuántas veces el izquierdo rival primero en la primera tapada siento que es una gran jugada nuestra con un cambio de orientación de Zika a la espalda de todo aparece Arany y Arany la quita hacia el medio define Gonzalo Jari y la saca de la arriba después la otra que le saca Matías Pinto bueno y ahí está explicando latamente bla 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 que lo que pasó en el partido que Perani fue la figura del partido bla 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 y que bueno y me suena me suena a correr de todas las semanas por último el rival de turno la próxima semana Santiago Wander de visita rival duro como lo son todos en especial este que está puntero que va de visita en la 4-0 a un equipo bueno hasta ahí nomás se le viene en la noche si no le gana a Santiago Wander y se le viene mal la noche todavía a Correa si es que lo golean a Magallanes así que a prender velita nomás y a todos los santos a esperar nomás que de una vez por todas se prenda este Magallanes que tiene puro empate estamos en el fondo de la tabla pero al mismo tiempo estamos a 3 puntos del cuarto lugar y una cosa este campeonato es una cosa increíble da para mucho Melipia debe ser uno de los equipos más malos del campeonato la verdad lejos más malos de hecho es tan malo que tiene que llevar a Magallanes a su estadio para poder atrincharse jugar con una línea de 6 en el fondo para que no le hagan un gol a lo menos 9 ocasiones de gol se desperdició Magallanes 9 ocasiones de gol y 2 penales no cobraban y uno sobre todo pero clarísimo que derechamente no lo cobraron Jara y Santelice van en alza muy bien el equipo derechamente sin Mar González es otro equipo y necesitamos derechamente este centro delantero que no está Magallanes no existe Magallanes y si está no sé dónde está porque no está jugando Vezica un gran centrocampista un gran centrocampista con una pierna y un toque espectacular pero qué hace Vezica si Vezica es un 10 se supone que Vezica lo trajeron para hacer el 10 o yo creo que eso o a lo mejor Correa no entiende o no le gusta jugar con un 10 es el que distribuye pero qué hace Vezica lateralizando abriendo la cancha constantemente retrasa un poco la jugada no digo que jugó mal Vezica jugó excelente pero la indicación es buscar entre líneas o sea estamos abriendo bueno AD AD lo mejor atrás AD espectacular junto a Vezica lo mejor del partido yo creo Oscar Correa va a decir oiga vamos invisto por amigo no me venga a criticar pero invisto con una filosofía de juego que va a un puro empate pero también nos puede decir oiga pero estoy a 3 puntos del cuarto lugar entonces como les digo esto da da para mucho muchachos quiero hacer una llamada telefónica a ver si está ahí vamos a llamar oye la guardia del bicicleto oye saludos muchachos muchos saludos ojalá puedan leerlos todos ojalá aló aló Gonzalo hola si Francisco Illañe Panchoca hola hola si ¿cómo estás? bien ¿tú? bien pues aquí estamos en directo en el programa Mayane Manojito Claveles para preguntarte ¿cómo sentiste el partido el fin de semana? ¿cómo estás tú? aquí un kilo de partido que se mantuvo todo para ganar y lamentablemente no lo pudimos lograr que era el objetivo hicimos muchos méritos para traernos los tres puntos y lamentablemente no lo alcanzó nos faltó un poco más oye es ingrato un poco más que ingrato el puesto de arquero porque si tantas ocasiones de gol nos malogramos en la parte de arriba me imagino que cuando se comete o hay una mala salida o cualquier cosa después te van a colgar a ti si te hacen el gol y con ese gol perdemos así es es parte de uno cuando elige ser arquero sabe que tienen menos margen de error que cualquier otro dentro de la cancha pero hay veces que uno se equivoca y los delanteros te salvan hay otras que no pero hasta ahora no no se ha dado ninguna de las dos ni de cometer errores ni en arriba poder finiquitar creo que debemos trascinar un poco hemos trabajado harto en la semana el que nos convierta y en convertirnos como te sientes en Magallanes Chile bien bien feliz un club muy lindo la gente que va al estadio esos 800.000 que van son son gente muy positiva y es lindo jugar de local lamentablemente no han podido lograr el triunfo que todos queremos sobre todo de local claro oye Chile tengo una pregunta la siguiente mira que que tienes que decir mira dice el hincha no tiene por qué saber de fútbol el hincha quiere que el equipo gane que te parece esa frase es que yo creo que el hincha va al fin de semana a ver ese equipo ganar no no importa cómo yo creo que vamos a ver ese equipo ganar si ganamos van a estar felices ganar y contentos a pesar de quizá haber jugado mal creo que en este caso estamos haciendo lo más difícil que jugar bien y no no hemos podido lograr el triunfo que es algo que en la interna sabemos que que no que no está bien porque igual nosotros lo único que queremos es ganar si tú te das cuenta no tenemos mejor rendimiento de visita que el local entonces tampoco lo entendemos no sabemos el profesor nos da todas las herramientas para para el fin de semana y lamentablemente por la circunstancia no hemos podido lograr pero si uno lo ve del otro lado hemos perdido un solo partido y lamentablemente fue el local este Wander que está goleando y este Wander que es fuerte en su casa van a sentir la presión ustedes pero yo también estoy confiado ustedes juegan mucho mejor en esa condiciones adversas yo no sé no entiendo por qué pero ustedes juegan mucho mejor así mira si tú haces una comparación al año pasado creo que hemos mejorado enormemente en el juego quizás nos falta un poco más concretar o que nos hagan menos goles porque no le podemos echar todo el grupo a los delanteros tenemos 7 goles a favor y 7 en contra algo dice que está parejo pero lamentablemente tenemos que hacer más goles que el rival ganar el arco y un solo partido hemos perdido sabemos ahora que empezamos un rival que se viene de golear a New Orleans que tiene buenos jugadores que él todo antes de empezar el campeonato el primer candidato que uno dice es Wander y vamos con la misma gana que fuimos a Bolivia de querer ganar de querer revestir esto que no sé por punto está malo porque a nadie le gusta estar del 10 para abajo eso eso te quería preguntar este equipo este equipo de acuerdo a lo global que vemos en la tabla como juega como digamos nos falta el gol pero este equipo está para estar dentro de la liguilla al menos yo sé que tú vas a todos los partidos pero si tú me dices un partido que un equipo no haya superado enormemente el juego yo diría que no que este equipo y como es en general la división de peleada creo que sí que nos falta agarrar esa racha que por ejemplo agarró Serena Serena ganó dos partidos y ya y quedó muerto entonces esta edición es muy cerrada creo que el único que se está escapando es Wander y tenemos la misión nosotros de acercarnos el fin de semana creo que si le robamos puntos o le ganamos vamos a subir hasta la tabla porque está todo muy apretado un abrazo mi hijo muchas gracias por esta comunicación ha sido muy amable con nosotros con el programa y bueno apoyamos el equipo te apoyamos a ti y a todos los muchachos gracias por esa comunicación no de nada saludos a toda la gente que lo escucha y agradecer el apoyo que dan ahí en el estadio de visita decirles que nosotros queremos triunfo igual que ellos y nos duele no ganar de local sobre todo de visita sabemos que rescatando va a ser bueno y de local es donde tenemos que hacernos fuerte y necesitamos el apoyo de todos un abrazo que estés muy bien un abrazo chau chau gracias bueno el chilamón un nuestro arquero un referente de Magallanes ya a esta altura del partido bueno ¿qué le podemos decir al chilamón? él está mirando de lejos como la pelota pasa para arriba para el lado pero él se encarga de cada semana de regalarnos dos tapadas que nos salvan partidos y nos mantienen el arco al menos en empate y eso se agradece bastante el problema está en otro lado pero quisimos llamarlo a él porque la visión del arquero es fundamental cuando se ve el partido siempre de esa panorámica gracias China por comunicarte con nosotros muchas gracias en el fútbol no siempre ganan los mejores pero casi siempre ganan los mejores y a largo plazo siempre ganan las ligas ganan los campeonatos ganan las copas qué sé yo ¿qué hace que un equipo sea bueno? ¿saben? yo estoy convencido y los grandes sistemas de juego están convencidos también que la posesión la posesión del balón es el aspecto más relevante y sin balón no hay un plan de juego sin la posesión del balón no hay un plan de juego y yo entiendo Correa porque esa es su filosofía lo entiendo el problema es que los delanteros tienden a acertar menos pases que los defensas o sea la posesión del balón pasa por la siguiente etapa la defensa puede tocar 15, 20, 30 veces el balón porque tiene el espacio suficiente si es que tienen mucho pressing pero igual pueden tocar el balón el medio campo lo puede tocar 50% menos que la defensa pero lo puede tocar para poder afrontar un ataque o ver quien puede estar en buena posición para poder marcar o poder ir al área en cambio los delanteros que pueden ser 3 o 2 o 1 tienen un espacio muy reducido y la posición del balón del delantero casi no puede detenerla por lo tanto tiene que tener claro el delantero que puede tener una férrea marca que tiene que llegar a tener la capacidad de controlar el balón y poder dirigirlo en contra del adversario a ver como o sea el delantero tiene que tener la habilidad del pase con su compañero y la habilidad del pase y de control de balón para poder rápidamente decidir y meterla adentro la habilidad del pase y la posibilidad de controlar el balón de parte del delantero es fundamental para que este pueda realizar el gol nosotros necesitábamos contratar al principio del año y Correa lo dijo nosotros necesitamos un buen defensa un buen arquero un buen defensa un buen medio campista y un delantero que sea de características tal que todo el mundo lo reconozca como que ese es nuestro delantero goleador un goleador con algo más de precisión y que sea un jugador determinante bueno no lo tenemos y todo el mundo sabe que no fue contratado ese jugador Magallanes tiene que vivir sabiendo que no tiene ese jugador no lo tiene entonces empezamos a buscar en Arenas pero Arenas está en una carrera ascendente pero no lo matemos Arenas porque Arenas está lo vamos a reventar porque es joven tenemos a Huerta Huerta se le dio la oportunidad a los primeros los primeros juegos y que pasó que se que vino una división inferior y llegó a Magallanes entonces parece que se atoró parece que se contuvo algo pasó con Huerta que no pudo no pudo en la Copa Chile un poco ahí estuvo con el gol Mar González bueno Mar González Mar González si no juega Mar González Magallanes otro Magallanes pero Mar González no es goleador nunca lo fue ningún equipo de los que jugó era gravitante por la izquierda centro gol de otro de otro jugador pero es gravitante pero él no es goleador pero si lo tenemos que convertir en otro goleador que así está siendo bueno así y para qué vamos a decir del argentino González no tiene velocidad es lento es torpe siempre estás en espalda de los jugadores pero tú lo pones a González en el área contraria ahí donde quema la papa es letal te lo mete adentro pero siempre tiene que venir de atrás y él no tiene la velocidad para que alguien lo apoye o sea el pase no lo tiene ese que estábamos hablando delante y para qué hablar de todos los demás delanteros muy jóvenes que tiene Magallanes para qué reventarlo bueno esa es la situación muchachos abrimos las líneas telefónicas entonces desde ahora ya para que empiecen a llamarnos por teléfono ahí está el número de teléfono empezamos los contactos yo no soy muy bueno parece que hablé mucho hablé con Chile hablé con pero vamos ahora con si alguien quiere llamar qué les puedo decir acerca del partido de este fin de semana convertimos a Perani en Estrella miren les voy a decir una cosa Perani estaba muy cuestionado muy cuestionado en en Milipilla Perani no estaba haciendo una buena situación Milipilla no estaba haciendo una buena situación y habían tenido muchos errores defensivos pero Perani atajó cuatro ocasiones dos de Maciero a boca de jarro pero impresionante mientras estoy esperando las llamas telefónicas si alguien quiere llamar no hay problema mucho eso lo pueden hacer me gustaría que ojalá me llamara gente que fue al estadio o si quieren a llamar la gente que ¿cómo se llama? tiene que decir algo acerca de la nueva camiseta lo que ustedes quieran tenemos este vaso es un vaso chopero no sé si lo están viendo para que ustedes si lo lo vamos a regalar a quienes hagan las llamas telefónicas de usuario y guía y estoy ahí el número es el 956 5309 37 repito es el 956 5309 37 y hay altos saludos vamos a leerlos por mientras algunos que esperando a ver Julio Esquivel Muricea era un partido ganable pero Correa hace los cambios ya cuando quedaban entre 10 y 15 minutos del final aún no entiendo no entiende más a ver no entiende y me acordé de Valladares que hacía lo mismo la verdad 15 minutos ahí esto a 15 minutos creo que entró Jara no creo que entró bueno no me acuerdo ya a esta altura quien entró la cosa es que terminamos jugando con 11 contra 10 fue expulsado Sosa que incluso hasta Sosa nos hizo el favor de bueno aquí les digo una cosa por otra bueno muchachos esperando llamas telefónicas entonces al teléfono de la radio es vamos a seguir con los mensajes dice la solución del cambio debe ser inmediato esto lo dice Fernando Danilo no esperar hasta los últimos 15 minutos es verdad es verdad yo creo que el profesor peleó demasiado pero es que también me limpia tenía una salida vamos con la primera llamada entonces gracias por llamar muchachos parece que están un poco durmiendo parece el cambio de hora nos hizo un poco de mal aló aló sí sí te escucho hola sí te escucho dime perdón 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 no escuché tu nombre perdón no escuché tu nombre Arnold Arnold Vidal ya dale no como te decíamos primero es que me formo con un medio y muchas veces por las redes sociales lo he dicho Magallanes es un equipo en plenado yo siempre lo he visto año por año Magallanes es un equipo en plenado siempre mantenelo ahí siempre jugando con la producción de bichas y mire Magallanes a todo entonces por nada si Magallanes llega gente al estadio yo recuerdo esa final que tuvimos Copa Chile en Santa Laura mucha gente llegó en el estadio y y salió un poquito esa tarde pero como te digo Magallanes estando en buena instancia están escucha peleando algo la gente estaba en el estadio pero te acuerdas pero yo te digo ahora cuando te abieras misetas y cosas así y que se diga que el hincha no sabe de fútbol por algo por algo estamos ahí por algo que no jugaban que no asunto pero que ahora en el estadio porque algo entiendo porque yo creo que el hincha está ido a mirar sin saber que lo que pasa no si todos todos sabemos lo que está pasando y todos nos damos cuenta si no somos tontos si lo que estamos en la galería algo tenemos que saber de fútbol oye si nosotros no tenemos a ese delantero que nos prometieron que iba a llegar pues esa es la verdad falta falta ese que el que tiene que meter adentro falta esa es la verdad esa no es la verdad ese que la mete adentro entonces yo te digo eso es lo que sufrimos los madallánicos los que hemos seguido por muchos años los que le hemos dado esta es la tercera que hemos estado ahí en el estadio la patina donde hemos metido esas pilares que hemos tenido en la flor subimos de tercera a segunda otra vez y todo todo lo que hemos vivido esos seis minutos angustiantes también creemos en el estadio de Pervilla la última vez cuando también en campeonato volvemos a retomar la senda entonces yo de rabia de la gente cuánto y partimos con la desilusión cuánta gente mayor semana a semana apunta su plata para poder llegar allá y y no yo te digo que lamentablemente una rabia Arnold a nosotros nos interesa Arnold Arnold a nosotros nos interesa subir no más cierto a nosotros nos interesa subir no más cierto no importa subamos no más cierto a primera si te digo que a nosotros nos interesa subir a primera división no tanto no tanta cosa cierto ¿sabes qué? a mí me da tanta rabia perro cuando veo morir a alguien un viejito Magallanes cuando hay una noticia que murió un jugador de Magallanes murió un hincha de Magallanes murió un dirigente de Magallanes pero me da pena porque murió claro pero me da pena porque se fue sin ver o sea ve a Magallanes en primera cuántos niños cuánta gente joven que nunca había Magallanes te juro mira por ahí tengo la bandera yo se la estaba forzando a mi señora la bandera de Magallanes con la cual fui a la Copa Libertadores cuando yo fui a un partido nomás reconozco que fui el de la Chile con Magallanes en el nacional sí porque me acuerdo que tú también me dio en esa portería oye estaba metido ahí entonces no yo digo que esa ese tema cuando se hizo el tema de los ciudadanos también no sé pero yo cuando lo estuve también en el tema de la sociedad anónima los 25 socios los que estuvo metido ahí sí más allá nunca me reconozco a saber en qué condición que quedó los socios que iban a ver no sé nada por el estilo he ido al estadio de acuerdo al tema de por debajo muchas veces no puedo ir por eso no reconozco el medio realmente la radio que mantiene lo mantiene informado y escucha y si se va a tomar porque se está lo que le pone y se va a descargar un poco un salario de no poder expresar todo lo que uno siente como magallanes ahora el tema de camiseta y cosas por el estilo a ese pan yo no sé si te acuerdas una camiseta de roja que tenía que sí sí me acuerdo me acuerdo oye ¿sabéis qué? te digo una cosa Arnold te digo una cosa yo me pregunto ¿cuánta gente compró la camiseta de magallanes la albiceleste en el estadio desde que empezó el campeonato? ¿por qué? porque la de punta arena la que tiene el símbolo de magallanes tengo antecedentes que se vendieron más de 60 camisetas la primera noche que estos compadres pusieron la camiseta en la venta entonces ¿de qué estamos hablando? ¿vamos a crucificar a alguien que llegue con la camiseta al estadio? ¿le vamos a decir tal por cual? ¿vos no sois magallánico? o sea cortemos el escándalo si estas cuestiones a los finales a los finales uno va a estar en magallanes yo de repente cuanta gente he visto con camisetas de por culo de Chile en un corre y cuando a la víbora entonces me ha estado en magallanes si mi idea es que magallanes salga de lo donde está por tanto exacto estamos cansados todos de eso un abrazo Arnold chao que estés muy bien gracias compadre llámenos cuando quiera chao no deja tener razonarnos estamos todos cabreados ya estamos cansados estamos cansados de estar en en la primera D en el que nos manden a jugar a un estadio en tercera en los pocheros estamos cansados de que te andamos pidiendo limón para la bandida para que toque estamos cansados de tantas cosas yo sé que miren cuántos hinchas de magallanes ya sus hijos se han ido para colo-colo se han ido para otros clubes estamos cansados de que estamos muy bien yo sé que le pasa aló aló ah sí ¿con quién hablo? con Drope hola Drope compadre ¿cómo estamos? bien compadre todos los micrófonos suyos oye bueno yo ya no quiero hablar de la camiseta no quiero hablar de la tarea yo me quiero enfocar en el campeonato estamos delicados en la tabla pero estamos a tres puntos del tercero así que como todo magallénico hoy día me volvió toda la ilusión de que volamos al puntero se está jugando bien se está jugando bien los mismos jugadores de Ex Magallanes Pernice Sosa después del partido me reconocieron ellos mismos que les dimos un baile también una cancha atrás sólido y ellos mismos me decían y lo que todo hincha también a ti celeste nos falta solamente el gol aquí quiero no sé si criticar a Correa pero falta el gol trajimos delantero y no podemos concretar ayer se hizo mucha falta Mar González pero tú estuviste ahí tú estuviste en situ ahí porque tú eres el reportero gráfico de Manojitos compadre y tú estuviste ahí la pregunta es Correa se demoró demasiado en los cambios debimos habernos todos aunque hubiésemos perdido en un contragol pero debemos habernos ido todos en la parrilla o realmente sí sucedió eso nos fuimos todos parrilla en su momento sinceramente si alguien me puede debatir yo creo que se equivocó en los cambios más que se demoró el cambio era Aránguiz porque no hizo creo que critico el cambio de Núñez que era el que estaba comandando los contragolpes en el segundo tiempo no sé por qué lo saca siempre saca a Jara que era el más movidizo creo que el cambio era Aránguiz y Alvaro de Sica yo encontré que usó un buen primer tiempo pero se cansó el segundo e hizo una pega de Mar González Alvaro no sé por qué se inclinaba a cenorilla diciendo que tiene que ser nuestro conductor ¿cierto? entonces y bueno el delantero era cambio por cambio era González por Maciero pero creo que no se demoró en los cambios yo creo que no fueron acertados ¿qué le pasa a Maciero Dropez compadre? ¿qué le pasa a Maciero? Maciero Maciero tiene que a Maciero le faltan minutos para tocar le faltan entrar desde cero puedo confiar en él porque se ve que tiene hambre porque cuando entra la corretea ¿cierto? tuvo una oportunidad de gol que pasó por al lado el palo y yo creo que le falta minutos a Maciero creo que le falta esa confianza que le dieron a Hernán González de entrar desde el primer minuto yo espero eso en Maciero pero 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 se juega bien Magallanes juega bien el fútbol yo creo que lo que vimos en Melipía aparte la cancha asquerosa eso es que también es un punto que yo creo que todos los clubes que van a jugar a Melipía reclaman se hizo un buen fútbol Magallanes jugó súper bien la línea defensiva sólida creo creo y que alguien también me pueda debatir es el mejor partido de Santa Liza que le he visto más mañana hasta ahora oye Santa Liza oye Santa Liza sabés que yo tenía una sensación de Santa Liza un hombre fornido grande ahí sacando la pelota como juega oye me acerqué a Santa Liza un niño compadre un niño es una locura es una locura en este joven niño tenemos ese costado del sector de la cancha tan bien protegido pero es un niño yo digo ellos sabrán tendrán conciencia de de lo que se le entregó en sus manos la historia de este club a estos chiquillos y increíble que increíble yo creo que sí yo creo que yo creo que ayer se mandó un partidazo junto con Adé o sea fue muy sólido en cuanto a la línea defensiva cada vez más aquí el recierto se junta bien con Santa Liza o con Adé o viceversa Suazo por el otro lado se junta con Adé yo creo que faltó la dupla Aguirre y Mar González faltó mucho mucho o sea a Aránguiz que está como si en una posición adelante de Aguirre no se pudieron juntar nunca capaz pero tengo la esperanza de que vamos a votar el puntero acuérdate de mí Magallanes fue alguien de visita en un espectáculo en un saludo lleno Wander se va a llevar una sorpresa con Magallanes acuérdate nomás exacto yo estoy en la misma así que vamos Magallanes vamos a alentar la guardia de celeste ya sacó un buf para que se empiecen a notar lo vamos a publicitar lo vamos a publicitar así que vamos Magallanes y vamos Manojito que vamos a estar presentes junto a Tito Yan ¿cierto? de todas maneras y reporteando desde la cancha un abrazo compadre que estés bien un abrazo saludo todos Magallanes chau chau ¿aló? ¿alguien estaba llamándome? alguien me reclamó ahí oye dejen hablar porque colguen el teléfono ya ahí está descolgado el teléfono Carlos Alberto Carlos Alberto sí Aloha buenas noches buenas noches acá estoy llamando desde Puerto William Puerto William la región de Magallanes Punta Aren y todo ese sector muchas gracias por comunicarse con nosotros y vernos desde tan lejos ¿con quién hablo? sí pero estamos lejos pero la comunicación no hace que estemos cerca de Magallanes oiga ¿cuánta temperatura hay en ese momento ahí? ¿cuánta temperatura hay en este momento ahí? ¿ya? es muy difícil que se vengan a jugar acá porque acá no hay infraestructura ¿ya? no hay estadio no hay un stand donde diga oye Magallanes van a venir a jugar acá así que es algo es algo para vender uno ¿te cree eso? pero oiga 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 pero un partidito dos partiditos de Copa Chile al año ¿te cree o no? es que ni siquiera no hay un estadio ¿cómo vamos a verlo acá si ¿dónde van a jugar? ahora ahora creo que tres mil millones de pesos costaba la reparación del estadio la tenían más o menos considerado para el 2024 2025 imagínese imagínate eso ya es más real para el 2024 porque acá no hay estadio sino la cacha está botada el sintético no hace mucho más y acá hay otras prioridades más que de la Magallanes acá sino yo he tratado de cuando vaya a buscar si hay alguna información que Magallanes viene a esta región y nada nada tranquilo los Magallanes si lleguen 1500 van a estar siempre los mismos oiga pero usted atento Magallanes un Magallanes un Magallanes allá en Magallanes muy curioso muchas gracias ¿cuál es su nombre? Claudio Moscado Claudio está participando por el chopero soy socio del antiguo cuando jugaba con el estadio San Miguel mira ¿y qué estáis haciendo en un puesto William? hay el clórico con la marina mira un abrazo oye estáis participando por un vaso chopero que estamos para las llamadas no si va a llegar si te lo ganan a otro llama cuando quieras gracias por la información es muy importante tener nosotros una referencia de lo que piensa la gente mirada desde el punto de vista del sur un abrazo Claudio que estés bien bueno ahí estamos verdad pues mire una persona que vive allá sabe la realidad oiga si yo le estoy diciendo de octubre a marzo solamente se pueden jugar allá y en octubre a marzo aquí no hay fútbol de santiago no existe porque el campeonato es en otra fecha entonces magallanes va a ir a jugar pretemporal ya puede ir a jugar copa chile pero también hay que reparar el estadio que no el estadio está pero destrozado o sea inversión van a buscar si jugadores escuelas de fútbol si llegar a armonizar con la comunidad para que gente de allá conozca y se haga socio magallanes si hacerle un guiño en el ojo cierto con la camiseta que se yo para que se sientan parte de si por contrato magallanes no se puede salir de santiago si entonces entonces hay que informarle a la gente hay que informarle a la gente bueno saben que tengo cualquier cantidad de llamas perdidas mientras me están llamando así que vamos con los salud por mientras Juan Fernando Chacón ah no puedo hacer aló 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 sí ¿con quién hablo? Claudio Claudio hola Claudito hola bien compadre dile compadre mira pasarla corta Chilamol buena onda que haya contestado el teléfono que dé declaraciones ya que la sociedad anónima no se pronuncia mucho pero él decía que no hay que culpar a los delanteros que está parejo el equipo yo no lo veo tan así si te das cuenta hay 12 equipos que están sobre magallanes en la tabla de posiciones sí y 6 de ellos tienen en contra 7 o más goles que los que han recibido magallanes por lo tanto el equipo defiende bien juega bien pero si miras los goles convertidos que ha realizado magallanes estamos solamente mejor que San Felipe y Nuglase es decir tenemos 7 goles y que han hecho los goles AD que es defensa Nico Núñez que es contención el Checomar que es lateral izquierdo que juega por fuera del área no siga y me da oye no siga y me da depresión pero delantero tenés solamente Martín Arenas con un gol en 5 participaciones y Hernán González con un gol en 5 participaciones Diego Huerta 0 goles en 5 Macero 0 goles en 5 entonces el problema es que si no hay no hay por dónde darle vuelta sí y si no se abre el gol con los delanteros que tenemos Correa tiene que buscar alguno crearlo como delantero y si no ya sabemos qué va a pasar con el DT si el torneo es largo un abrazo compadre Carlito yo estoy concusando por el vaso chopero vale chau que estés bien oye es verdad es verdad pero el profe tiene verso yo 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 le encuentro encachado el profe el profe tiene verso buena profe me gusta me gusta me gustaría tener esa yo yo no estoy en contra del entrenador yo honestamente quiero que le vaya súper bien súper bien imagínense que si el equipo gana dos partidos seguidos nadie habla del entrenador es más el entrenador pasó peolita la semana pasada con el asunto de la polémica de la camiseta puntarena trabajó pero en silencio nadie lo molestó toda la cuestión van a milipía y no le ganan a esa boca entonces uno le da rabia uno tiene esa oye hay cuatro o cinco llamadas perdidas mientras me están llamando alguien están llamando pero no puedo cambiar la llamada aquí hay otra vamos aló sí con quién hablo con sí con el Mr. J ¿cómo estás? Mr. J ahora compadre dime me está triste con la muy de la peripida pero bien no ando siempre haciendo la parte oiga dos cositas dos cositas que vos habías mencionado bueno me gustó mucho la de general la larga que te mandaste y el segundo lugar comentar o opinar que efectivamente el gran problema que aquí existe de comunidad con la sociedad es que no hay comunicación no hay comunicación no hay mira el tema de las terras malas pueden cachar o que tienen mala suerte ha pasado desde que en la católica pasa ha chastado yo jugo todo el tanque el que corta se va el que no se cuantito yo jugo todo un año al final no dio la ancho y efectivamente le va a pasar a la católica que pasa a cualquier equipo le va a pasar lo que sí yo puedo decir hacer si acepta con la cantidad de tiempo que andaba visitando viendo los partidos que lo cada que va a pasar es que el equipo está jugando muchísimo mejor desde incluso en el tiempo que jugaba en la época con el segundo Gustavo después una argentina para ahí que duró con el Chulcandi un tercer argentina también que yo lo tenía lo bauticé como Pedro porque de Pablo a Abraham no tenía nada el pésimo la tele la ratón miserable todo atrás y la verdad es que empezó a subir un poquitito nuevamente el trabajo de equipo entonces Correa lo que está haciendo como tú lo dices bien en tu comentario lo dice muy bien el equipo es primera temporada que tiene el equipo que él quiso y yo siempre que he tenido la oportunidad de escribirlo en los comentarios que me traje los partidos que veo es que esperanle un poco más de tiempo si 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 mira si Mr. J Mr. J Mr. J Mr. J si si a Correa a Correa le pisó la cola el su propio su propia idea de traer un delantero que no trajo si no si me va a ser tan caro pero eso te leo el suelo como el grito y recién hay que ver el último demasiado porque el tipo me recuerda mucho a Soto Torosa un Soto Torosa que el tipo era apagaba la pelotica y sacaba para adelante para adelante y paraba 120 y salía con 3 y salía y había un gol exacto el tipo no era para estar delantero porque le gustaba mirarla si al final el problema del centro delantero delantero es que el tipo no pateaba porque efectivamente se hace demasiado predecible el ataque para mañana porque un burro para el otro nuevamente al centro nuevamente al vientre de la cancha pero no hay quien está en el medio para echarme adentro y efectivamente es lo que nos falta creo que más si no puede haber mejor resultado yo he hecho mucho menos el paraguayo porque sale el antico que estaba para el medio en el área grande y el derecho está adentro fue poder ya compadre un abrazo un abrazo compadre chao que estén bien bueno muchachos yo creo que estamos listos con el programa nos pasamos un poquito no sé si va a haber más llamadas pero una cantidad de saludos oye me recuerda Carlos Alberto la asamblea para este sábado a las 10 y media de la corporación ahí en Camin así que están todos invitados para esta actividad por ahí también durante la semana vamos a hacer hincapié también en una rifa que va a haber para una magallánica en Arica que está pasándolo mal para que nos pongamos con los billullos para que compremos número de rifa y ahí varias cositas más a mí yo sé que me gustaría que salieran todos por teléfono pero este programa está hecho para que todos tengan opinión quizás me alargué un poquito más en mi crónica al principio pero era necesario que yo abriera esta posibilidad de que yo tengo un sueño yo creo que mientras más gente magallana haya podemos llenar un estadio podemos traer gente al club y no terminemos siendo viejitos los mismos 500 los mismos 1000 de siempre sentados en la galería pues Agustín tiene que terminar de una vez por todas tenemos que subir a primera en una de esas con una buena campaña en primera agarramos una copa sudamericana y volvemos a un campeonato internacional tenemos que tener plata para mantenernos en primera porque se necesita muchachos mucha plata vean el estadio en Coquimbo llenísimo vean los estadios de primera edición las personas que juegan en primera edición necesitan mucho dinero bueno ese ha sido el programa de hoy día muchachos un placer poder estar con ustedes y nada pues yo me siento mira mi espíritu ochentero pinchó antes la despedida pero no importa y gracias a ustedes por estar ahí siempre con nosotros y en la próxima semana vamos a tratar de irnos a a tramitar el partido a Valparaíso yo sé que en Valparaíso como se llama van a van a transmitir el CDF pero no importa vamos a todos los partidos Magallanes va a ir a todos Manojitos y con un rayo de alegría van a ir a todos los partidos así que gracias por estar ahí gracias por su tremenda sintonía si no les gusta algún comentario mío escríbeme oiga no me parece bien lo que usted dijo escríbeme lo conversamos si alguien quiere hacer una crónica de lo que está pasando en Magallanes lo publicamos Manojitos esta página es de todos los magallanes tanto de de la sociedad anónima la corporación los hinchas los simpatizantes con todo porque por eso esta página esta radio ha existido por 18 años porque esta página es de todo lo que tiene que ver con Magallanes en en beneficio de todos y R con A R con R 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 Magallanes Academia de Chile vamos con ese pueblo el Espíritu mal everybody queremos agradecer a todos por escucharnos al finalizar nuestro programa esperamos haber llegado a cada uno de ustedes con el mejor trabajo y cariño posible a través de la magia familiar que significa pertenecer al club más querido por todos un club lleno de historia y romanticismo nuestro trabajo es sencillo pero honesto, inspirado en el tremendo legado de quienes nos heredaron estos dolores al biseleste, el equipo de la página del hincha www.manojitos.cl y su radio www.manojitos.cl online agradece tu sintonía una radio hecha por y para la hinchada y simpatizante del club de Magallanes te invitamos a seguir informándote en nuestra página con las noticias del club, información de los partidos, videos álbum de fotos, entrevistas y demás programas semanales que tenemos preparados para usted, somos hincha y ponemos todo el corazón, gracias a todos y esperamos haber fortalecido el amor por el viejo y querido Magallanes, los esperamos en una nueva oportunidad son los colores albicelestes que van jugando con gran cariño todos unidos se van a entregar el fútbol de paz y en todas las razas con pego de un par son los colores de nuestra institución que van jugando con alma y corazón la muchacha alegre y entusiasta nos va siguiendo con alma y corazón Magallanes, Magallanes Manojito de claveres y en el mundo no hay pinceles para pintar tus colores Magallanes, Magallanes Tú que juegas con amor Cuando sales a la cancha se nos espreme se hace el corazón Cuando sales a la cancha se nos espreme se hace el corazón